Yo al principio comencé en utilería, cuando quería ir a pedir un personaje, no me quisieran. Después más adelante me dieron el personaje, y bueno, ahora estoy acá. ¿Cómo se llama tu personaje? Yo soy el muerto número 15. ¿Y cómo trabajaste durante el año? Yo trabajé a los vagos. ¿Qué fuiste haciendo? Una caja. La profe. ¿Qué cosas te fue enseñando? Nada, no iba explicando y listo. Bueno, buenísimo. ¿Por acá tu nombre? Martín Albano. ¿Cuál es el nombre de tu personaje? No, no tiene nombre. Soy muerta número 3. Ah, pero tienen número los muertos, por lo menos. Porque somos extras todos. Ah, pero está bien, están actuando igual. ¿Y cómo estuviste trabajando para tu personaje? Para mi personaje, no sé, no hice mucho. Yo estuve más en maquillaje. Ayudando también a todos los compañeros. Maquillando y todo. Bueno, pero que quede claro que en una obra de teatro, todos son importantes. El que no habla, el que habla el extra, hacen a la obra, así que todos son importantes. ¿No? Por acá, tu nombre. Hola, Valentín Villarro. ¿Y tu personaje cómo se llama? No soy un personaje, estoy en coreografía, esqueleto. Muy bien. ¿Y cómo estuviste trabajando a lo largo del año para esta obra? Estoy haciendo mi cálculo, pintándolo, haciéndole rasgos y ese tipo de cosas. ¿Ayudando a los compañeros también? Sí, también. ¿Qué haces en la obra? Sonidista. Ah, mirá, acá tenemos el capo del sonido. ¿Cuántos años tenés? 14. ¿Cómo te preparaste? No, el sonido es súper importante, ¿cómo que no hace nada? ¿Cómo te preparaste en el año? ¿Quién te ayudó? Todo, todos los estos ayudan a todo el mundo. Mirá, los chicos. Si no ponen bien el sonido en determinada parte de la obra, sonaron todos, así que todos dependen de vos. Ponele. ¿Los tres o mesas amenazados a todos? Todos dependemos de todos. Por supuesto. Por acá, tu nombre. Labriana Rotella. ¿Cómo se llama tu personaje? No sé, niño muerto, ponele. Claro. ¿Porque tienen números o son todos muertos? ¿Por acá? Macarena Medina. ¿Tiene el nombre tu personaje? Sí, soy de Corio. Esqueleto también. ¿Cómo trabajaste a lo largo del año? Haciendo el traje, re bien, ayudando a los compañeros, todo bien. ¿Más allá de la obra, qué cosas aprendiste con tus compañeros este año, justamente? A compartir y todo lo que se debe aprender, ¿no? ¿Mucho nervio? Sí, demasiado. Tan ansioso, ¿no? Sí. Por acá, alguien que quiera hablar. ¿Tu nombre? Osario. ¿Tu personaje? Soy de Corio. Somos bosque. Soy un árbol, pero es bosque y somos la parte importante, igual. No, es como decía recién que todos en la obra son todos importantes. Hablen, no hablen, se mueven o no se mueven. A veces, cuando decís árbol, queda como, ¿qué te vas a quedar así quieto? No, en realidad bailamos y está recopado. ¿Qué aprendiste a lo largo del año? Ensayando con los chicos, ayudando. Soy el árbol número 3. Qué es hermoso, es. La pasé recopado y como que compartís un montón, como dijo mi amigo. Y que no sé, es re emocionante porque es la primera obra, para algunos, para los de primero, y es muy lindo. ¿Estás nerviosa? Tranquila. Por ahora no se me cruzó ningún sentimiento, pero seguro sí. Bueno, por acá tu nombre. Antonela Solís. ¿Y tu personaje? Un cuervo. ¿Cómo fue tu trabajo a lo largo del año? Aprender a compartir con todos los del año, con cualquier año, poder ser amigo de los de sexto hasta los de primero, saber que todos van a estar para ayudarte, cosas muy lindas. ¿Y con respecto a la profe de teatro, con qué cosas fuiste cambiando? La personalidad, más que nada, aprender a hacer otros idiomas, poder hablar de otras maneras y nada, eso. Bueno, muchísimas gracias. Por acá alguien que quiera hablar. ¿Tu nombre? Adoni Guiñazú. ¿Cómo se llama tu personaje? No tiene nombre, es como... Muertos y números tienen también. Sí, están los números de que serían los que están por ahí andando, haciendo de la suya. ¿Qué me querés contar de tu trabajo a lo largo del año? No, la verdad es que trabajo siempre aparece más siempre a la última hora, porque tenés que hacer el traje, ensayar, está muy bueno igual. Por ejemplo, ¿quién se ocupó del maquillaje, de ayudarlos? Lo del maquillaje, no sé. Celeste. Celeste, sí. Celeste. Bueno, pero yo quería hablar relativamente de todos. Es un trabajo en equipo todo. Sí, sí, hay muchas personas. ¿Y el maquillaje, el maquillaje, el maquillaje, el maquillaje? Bueno, por acá, tu nombre. ¿Qué personaje sos vos? Si no querés decir tu nombre, no lo digas, pero ¿cómo se llama tu personaje? Migio. ¿Y qué laburo estuviste haciendo a lo largo del año? ¿Tenés un maquillaje importante? Sí, más que nada estuve haciendo el vestuario de la prótesis, se encargaron en maquillaje. Muy bien, ¿y cómo trabajaste a lo largo del año? Estuvo bastante complicado, la verdad. O sea, fue como bastante todo, mucha presión, la verdad, pero nada. ¿Estás nerviosa, ansiosa? Bastante, sí. Pero bueno, ¿qué será hacer? Bueno, a dar lo mejor esta noche, llegó el día. Obvio, siempre a dar lo mejor.